Conversamos con Daniela Cruz y Carolina Venegas, futbolistas del Deportivo Zapriza. Ustedes jugaron en el extranjero y se integraron al final de la temporada de la apertura al equipo Zapriza. Daniela a la izquierda venía de Serbia, de la Estrella Roja, y Carolina del Madrid. Creo que ambas venían lesionadas, ¿verdad? ¿En tu caso? Sí, un poco. ¿Y vos, Daniela? Sí, sí, yo vine lesionada. Ok, ¿se integran al Zapriza ya en plena temporada? ¿Les costó mucho la integración al equipo en ese momento? Daniela. Bueno, yo me integré al grupo hasta hace como un mes y medio. Lo que hice fue rehabilitación, tuve mi cirugía durante el torneo de ellas. Entonces, realmente la que se integró al grupo fue Carolina. Carolina. Bueno, ¿cómo se dio ese torneo de apertura? ¿Cómo fue? Esa rivalidad siempre fue patente en toda la temporada con Moravia, pero ustedes siempre peleando en los primeros lugares. Y bueno, ahí se metía Usen, se metía Dimas, ¿verdad? Este, Arenal, ¿verdad? ¿Cómo fue ese cierre de temporada de la apertura? Sí, bueno, yo llegué cuando estaba más o menos terminando el torneo de apertura y no fue difícil porque Zapriza había sido mi equipo durante los últimos cuatro años antes de irme a Madrid. Entonces, llego y fue como llegar a mi casa otra vez, ¿verdad? Entonces fue bastante fácil adaptarme otra vez al grupo. Y con respecto al torneo de apertura, sí, como los últimos, si no me equivoco, tres, cuatro años, este, casi siempre son los cuatro equipos, tres equipos que han venido siendo los que, las que juegan las semifinales, las finales. Y por supuesto, la rivalidad entre Zapriza y Moravia, ¿verdad? Que viene ya hace bastante tiempo. Este, fue muy reñida y, bueno, ustedes lo perdieron por muy poco, Zapriza. Sí, es que, así como le dije, viene siendo muy parejo, los últimos partidos han sido muy parejos en los últimos dos años. Se sabe que Zapriza y Moravia tienen la mayoría de jugadoras de la selección, que, o sea, que están prácticamente, por decirlo así, obligados a llegar a la selección. Entonces, sí, hay bastante rivalidad y son partidos muy reñidos que es difícil saber quién los va a ganar. ¿Les afectó la salida de Cristin, del equipo, hacia Moravia? Este, yo creo que siempre que hay una jugadora que viene jugando, que usualmente juega, que normalmente era una jugadora que asistía, que hacía goles, que era importante en el equipo, obviamente se siente la ausencia de ella, pero también se incorporaron jugadoras importantes al equipo, se incorporaron jugadoras jóvenes que venían de un proceso sub-17, sub-20, que si bien es cierto son jóvenes, también son muy talentosas, entonces también le aportaron mucho al grupo. Las que volvimos también le aportamos al grupo, entonces yo creo que, o sea, que obviamente se siente, pero también había con qué llenar ese hueco que ella dejó. ¿Ustedes sintieron que ya en este torneo, digamos, las finales o por la fase final le seguía ya mucha gente, digamos, ya hay muchos aficionados que gustan el fútbol femenino, que lo siguen ustedes? Bueno, honestamente para la final de la apertura, el ambiente, me recuerdo en el Coyello de Fonseca, estuvo muy bonito, tuvieron que abrir más graderías, porque había mucha gente, cosa que yo nunca había visto. Sin embargo, en lo que fue la final del clausura, fue bastante deficiente la asistencia de público, creo que también le faltó promoción a los partidos, digamos, tal vez la fecha, el lugar y la hora del partido lo supimos dos días antes, entonces cómo le haces vos publicidad a un evento tan importante con tan poco tiempo, ¿verdad? Entonces lo que fue clausura, yo siento que el fútbol femenino también merece jugar una final con más público. La final estuvo mejor, pero yo creo que el nivel que se muestra en esos partidos ya está para que hayan dos graderías llenas, y sí se puede hacer, sí se puede hacer.